El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local descartó la posibilidad de que funcione la integración de un bloque común de candidatos a la gubernatura en contra del abanderado del PRI. Cada quien es libre de hacer lo que tenga que hacer y cada quien valorará si eso contribuye o no contribuye. Lo que sí creo yo también es que tú puedes decir la gente anda conmigo porque cree en las cosas que yo estoy planteando. Eso no quiere decir que el día que yo me cambio se cambien todos los que andan conmigo. Porque la gente pues tiene una forma de pensar y no necesariamente porque tú te inclines a otra situación todos los que están contigo se van a inclinar. Sobre la posibilidad de que traicionan las ideas de sus partidos destacó. Pues no nomás de tu partido sino tu propuesta de trabajo y pues tu oferta política que hiciste para con la gente. Yo creo que tienen que sopesar muy bien ese tipo de situaciones porque todos hemos percibido también de que no es fácil. A pesar de que alguien diga si nos vamos a ir todos juntos pues hay muchos que se sienten que pueden serlo y que tampoco están en el plan de decir bueno pues yo me voy con otro para apoyarlo. Con la cámara e información de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.